y así es señores como miran la portada lamentablemente señores tenemos que traerle esta noticia que en parte ya molesta un poco porque son negociaciones que se caen pero en realidad motagua puede hacer poco o nada por esta situación ya que el caso de ray vía pues dio un giro inesperado porque el equipo dueño de su ficha que es leones negros en este caso le está pidiendo el pago por el préstamo del jugador a motagua y motagua pues lo que les dijo que podía hacer el pago del jugador pero en dos pagos en dos pagos lo haría el motagua y el equipo le exigen un solo pago así que motagua pues prácticamente está alejándose de este jugador bueno por no decirlo descartado totalmente aunque dicen por ahí que todavía no estaría descartado pero la posibilidad que pueda llegar al motagua es mínima pero mínima tirando a nada prácticamente entonces por ende pues motagua se lanzaría por otro jugador es una pena porque ya ray vía queda descartado hay que esperar que lo de brian félix y tomás rodríguez este hecho y no vaya a salir como el caso de ray vía de que de repente no lo vamos a poder fichar cuando los jugadores cuando el jugador ya había acordado salario y había acordado todo aproximadamente todo ya lo habían acordado con el equipo había quedado todo ok con motagua pero al final pues dio un giro inesperado porque el dueño de la ficha fue el que al final no quiso que se fuera para motagua sino le hacía ese pago de un sol y motagua exigió pues motagua les ofreció dos pagos por el préstamo del jugador así que así que haría rey vía quedaría descartado hay que esperar lo de brian félix y tomás rodríguez esperemos de que no se descarte y esperemos de que puedan llegar a un buen término en todo caso motagua señores ya se está moviendo por otro nuevo jugador pues ya había por ahí se había hablado de algún jugador de que podía llegar pero ya este jugador ya es un argentino se llama gustavo britos está pues en la labor de venir a motagua que honduras el delantero es de 33 años tiene bastante experiencia jugó en argentina en colombia en venezuela en grecia en gana y guatemala la única diferencia aquí que bueno la edad a diferencia con rey vía que era de 28 años y este jugador tiene 33 son jugador de edad avanzada que póngale que que uno o dos años máximo podría dar a buen nivel en motagua esperemos que si llega que no sé todavía pues no no lo conocemos mucho entonces hay que esperar el jugador en 187 partidos metió 69 goles y dio 17 asistencias fue la mejor campaña que tuvo el jugador en una de ellas aunque la mejor fue una que tuvo en el 2022 el año pasado de hecho tuvo fue la mejor temporada que marcó 15 goles marcó 14 goles en 15 partidos así que esa fue su mejor temporada así que suena señores el jugador pues el jugador argentino de 33 años sería el jugador gustavo britos el que interesa a motagua para venir a formar filas le recuerdo que esto es interés sólo son intereses y como siempre les digo sólo son informaciones al final pues vamos a ver si se pueden concretar pero el motagua si estaba trabajando de la mano con 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 raid vía estaba trabajando con éste también con este delantero para ver cuál de los dos reventaba y al final pues lo de raid vía se prácticamente se descarta y ahorita pues con brito se está trabajando a ver si lo hacen venir al ciclón azul y por otra información señores aparentemente ya tiene equipo gaspar triberio el jugador descartado por motagua por nirro medina que no lo quiso por situaciones que no lo sabemos pero el jugador nosotros queríamos que se quedara pero nirro medina lo sacó del equipo no le gustó y señores nada más y nada menos que la tota medina lo ha pedido para que juegue con el victoria y lo más probable es que fiche con los con los con la jaiba brava del victoria así que bueno señores gaspar triberio un tremendo jugador se va para el victoria está a poco de ser oficial pero lo más probable es que si muchos medios lo están diciendo de que si va a llegar de que ni de que lo pidió la tota medina y que seguramente va a llegar al cuadro seis 20 así que bueno así está lo de gaspar triberio al final no sabe de honduras sino que se va a quedar en un equipo de la liga nacional a mí de verdad me da una pena que no se haya quedado en motagua pero bueno esa ya es una cosa que pasó hay que darle vuelta a la página y tenemos que centrarnos en los jugadores que tenemos en altas y bajas tenemos que centrarnos en lo que motagua va a ser para esta temporada así que bueno les pregunto a ustedes qué opinan del descarte de raíz vía la avenida de britos qué opinan ustedes de eso y qué opinan sobre todo del fichaje de de este jugador al victoria en todo caso gaspar triberio así que bueno como siempre lo dejo por aquí nos veremos en el próximo vídeo pendiente suscríbanse denle like compartan recuerden que estamos trayendo información todos los días ya que este fichaje de mercado está cambiando minuto a minuto así que como siempre les mando un fuerte abrazo esto es comunidad motagüense adiós